Damos paso enseguida a la primera entrevista en Unnoticias. Estamos ahora con la ingeniera Nicole Bonifaz López. Ella es máster en negocios internacionales, además de en gerencia de negocios digitales. Por supuesto, presidenta del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Vamos a hablar y analizar sobre todo los procesos de designación de autoridades. Nicole, muy buen día. Bienvenida a Unnoticias. Les saluda Javier Méndez. Muy buenos días, Javier. Muchísimas gracias también por el espacio. Bueno, gracias por tenerme aquí y por darme la oportunidad también de mantener a la ciudadanía informada de lo que está pasando, de lo que estamos haciendo en el Consejo de Participación. Un gusto tenerla en Unnoticias. Gracias por aceptar la invitación, Nicole. Cuéntenos, por un lado, y para empezar esta entrevista, el Consejo de Participación Ciudadana aceptó por unanimidad el pasado 21 de diciembre del 2023 la renuncia irrevocable presentada por el presidente en ese entonces del Consejo de la Judicatura, Wilma Terán, quien cumple, además, prisión preventiva por el caso metástasis. ¿Cuál es la situación actual en este sentido? Y cuál, sobre todo, pues, en el Consejo de la Judicatura, Nicole. Le escuchamos. Sí, gracias, Javier. Bueno, lo que nosotros hicimos no fue aceptar la renuncia. Lo que hicimos fue poner en conocimiento, o yo como presidenta, al recibir la renuncia del señor Terán, puse en conocimiento de todo el pleno y, pues, oficializamos a la Asamblea Nacional, al presidente del Consejo de la Judicatura, pues, el señor encargado Álvaro Román, y también al presidente de la Corte Nacional, el señor Saquizela, para que tengan conocimiento que he recibido esta renuncia. Nosotros no tenemos la competencia de aceptar renuncia. Recordemos que la autoridad nominadora encargada es el Consejo de la Judicatura, ¿no? Entonces, por ese lado, eso fue lo que hicimos. Lo que corresponde ahora es la próxima semana nosotros vamos a tener un pleno para conocer. También hemos recibido, bueno, he recibido en este caso un oficio del señor Román en donde ya nos dice que existe esta ausencia definitiva del expresidente del Consejo de la Judicatura. Entonces, lo que ahí hemos analizado también como asesoría jurídica, o desde la Coordinación General de Asesoría Jurídica del Consejo, es que se debe esperar también a que se nombre a un nuevo presidente de la Corte Nacional de Justicia, ya que el señor Saquizela, entiendo, termina sus funciones del 5 de febrero. Usted dijo oportunamente, Nicole, que es pertinente que el Consejo de la Judicatura en su calidad de autoridad nominadora conozca precisamente sobre esta referida renuncia. Sí, exactamente. Entiendo que ya se puso en conocimiento del pleno del Consejo de la Judicatura, se ha aceptado la renuncia conforme el oficio que nos llegó por parte del señor Román. Entonces, lo que aquí tenemos que hacer es poner en conocimiento de todo el pleno del Consejo y también seguir con el concurso o con la solicitud o el pedido de solicitud eterna al presidente de la Corte Nacional de Justicia. Desde el Consejo de Participación Ciudadana, ingeniera Bonifaz, ¿cómo realmente se puede garantizar entonces esta institucionalidad del órgano de gobierno y administración de la función judicial, muy venida a menos en los últimos tiempos? Bueno, como decía, lo que hemos analizado más que nada también es que ya el señor Saquicela cumple sus funciones el día 5 de febrero, entonces aquí lo correcto también sería pues esperar al nuevo presidente para que envíe esta terna que le corresponde y también pues ya como tuvimos un caso muy similar, debo decirlo, en la terna enviada por el expresidente Lazo para la superintendencia de datos que hasta el momento tampoco hemos recibido ninguna respuesta o ninguna nueva terna del actual presidente para que no vuelva a pasar esto que nos pasó anteriormente, pues ahora esperar al nuevo presidente de la Corte. Y precisamente con el tema de la superintendencia de datos, ingeniera, ¿cómo se encuentra? ¿cuál es la situación? ¿y qué fechas podría haber de aquí en más? Luego pues ya que sabemos que se dio de baja esa terna, precisamente como usted recuerda, ¿no? del expresidente Guillermo Lazo para la superintendencia y luego el presidente Novoa también ya envió una nueva propuesta. Bueno, hasta el momento no hemos recibido una nueva propuesta para la superintendencia de datos. Recordemos que aquí fueron tres ternas enviadas por el expresidente, la terna para la superintendencia de economía popular y solidaria, para la superintendencia de competencias y pues para la superintendencia de datos. Lo que nosotros hicimos fue en su momento devolver estas tres ternas, pues por mayoría se decidió esto en el pleno por mayoría de cinco, y lo que hicimos posterior a eso, conforme también se dio esta resolución por parte del pleno del consejo, fue pedir la nueva terna al actual presidente Daniel Novoa, que como digo no hemos recibido todavía, pero al menos en este concurso, pues en esta designación para el superintendente de datos, ya tenemos conformada una comisión técnica, ya tenemos conformada la abeduría, aquí lo único que estaríamos es a la espera de recibir la terna y poder dar paso a lo que dice el reglamento, y pues alrededor de un mes y medio ya podríamos contar con esa autoridad. Alrededor de 45 días. Exactamente. Ahora, usted entiendo que se abstuvo de votar en su momento al considerar que primero debía existir un informe a la Coordinación General de Asesoría Jurídica, Nicole. Sí, totalmente, Javier. Lo que pasa aquí, como lo dije, eso fue aprobado también por cinco consejeros y consejeras en devolver la terna. Lo que yo siempre dije es que nosotros no tenemos la competencia de devolver ternas. Por eso para mí era muy importante, incluso para blindarnos como consejeros, como consejo de cualquier cosa, tener este informe jurídico para poder devolver la terna. Esto fue algo que pues no pasó y con los votos de cinco consejeros y consejeras se dio paso a devolver y también se hizo el pedido inmediato para el nuevo presidente para que nos envíe la terna. Pero aquí sí debo decir, las otras dos pues ternas sí se devolvieron porque no cumplían con lo que te dice el reglamento, que primero tienes que tener un reglamento creado para poder recibir una terna y segundo, al menos la superintendencia de competencias, el señor que se encuentra ahora, todavía no cumplía su designación. Cumplió cinco días después de haber recibido la terna. Entonces eso no cumplía porque lo que te dice el reglamento es que tú tienes que recibir después de haber cumplido ya también el tiempo. Nicole, también está dada la convocatoria para veduría ciudadana para vigilar la transparencia en el proceso de selección y designación de vocales suplentes del Consejo de la Judicatura de la Terna enviada por la Defensoría Pública. ¿Cómo se encuentra actualmente esta convocatoria? Sí, en eso también es algo que hemos avanzado. Tenemos ya el equipo técnico. La veduría la siguiente semana nos tiene que presentar un informe. Esto también tiene plazos una vez que recibimos la terna que conformamos del equipo técnico. La veduría tiene alrededor de 10 a 12 días para elevar este informe de todas las personas que se admitieron a la veduría, ponerlo en conocimiento del pleno y poder avanzar. Entonces eso es lo que nosotros estamos esperando que se cumplan estos días. Nos han solicitado así un poco más de tiempo por todos los días que tuvimos festivos como el Navidad y Año Nuevo que no se trabajó. Entonces también están trabajando lo más pronto, lo más rápido que pueden hacer, pero por ese lado sí también estamos un poco pues a la espera de ese informe. Por otro lado, Nicole, también recordemos que el 20 de octubre pasado, del 2023 se cumplían 15 años desde que entró en vigencia la Constitución de Montecriste que permitió la creación del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social en nuestro país, esto durante el régimen de Rafael Correa Delgado. Pero de allí en más, pues, ha habido varios temas, ¿no? Como presuntos actos de corrupción, como destitución de cinco presidentes del Consejo de Participación Ciudadana, escándalos políticos. Y obstante esto, también se ha hecho público, ¿no? En sus redes sociales en que ha indicado que la ciudadanía reconoce la institucionalidad de sus derechos a la participación activa en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social que por mandato constitucional le corresponde al Poder Ciudadano. Y se ha abierto un debate, Nicole, incluso con este último listado de consulta popular de Daniel Novoa en el que no consta algo que, según dicen, sí, de manera oportuna lo hizo Guillermo Lazo. ¿Cuál es su análisis al respecto? Bueno, en cuanto a la eliminación o quitarle la atribución de designación de autoridades o el Consejo de Participación, es algo que yo me he venido pronunciando incluso desde campaña, ya que recordemos que mi candidatura se dio o mi designación se dio al mismo momento de tener esta consulta popular. Siempre lo dije, no estoy de acuerdo con que la designación de autoridades regrese a una Asamblea Nacional porque nosotros como Consejo de Participación somos una institución apolítica, no deberíamos ni respondemos a partidos políticos o intereses políticos, al menos eso es algo que yo he venido muy firme diciéndolo que en esta administración eso es algo que no pasará. Y devolver esa designación o esa atribución de designar autoridades a la Asamblea Nacional, si nos ponemos a ver, son 137 asambleístas que todos existen diferentes bancadas, que existen diferentes comisiones, entonces todo esto es algo que también hay que analizar, por eso no estoy de acuerdo. También recordemos que tuvimos esta pregunta de que los consejeros no seamos electos también por voto popular, lo cual tampoco estoy de acuerdo. ¿Por qué? Porque nosotros somos una representación ciudadana, entonces los ecuatorianos y las ecuatorianas son los que deben elegirnos. Y en cuanto a eliminar el Consejo como tal, eso es algo que como le hemos venido diciendo, ya se ha preguntado, se necesita una constituyente, y yo no estoy de acuerdo con la eliminación, ¿por qué? Porque para mí es irse en contra de la democracia, este es el único organismo de representación ciudadana que le da ese poder o ese empoderamiento a la ciudadanía con todos estos mecanismos de control, de participación que tenemos. Así que por ese lado eso es lo que al menos yo considero en cuanto tener alguna de estas preguntas en la consulta popular. Creo que hay muchos temas que son urgentes, como la inseguridad, la falta de empleo y salud. Está con toda la fuerza necesaria entonces, Nicole, para seguir sirviendo a la ciudadanía y sobre todo al país desde el Consejo de Participación Ciudadana. Cumple tres meses usted al frente de la presidencia del Consejo de Participación Ciudadana. Hay varios análisis que mencionan que, y recuerdan sobre todo que el proyecto de Montecristi obedeció a una visión ideológica de quienes en ese momento ostentaban el poder, lo mencionaba hace un momento, y que el espíritu del Consejo era precisamente eso, despolitizar la designación de autoridades de control y de fiscalización del Estado, pero en la práctica el organismo ha adolecido de una falta de transparencia, de confrontaciones, y la politización en la designación de autoridades. ¿Es momento ya del cambio definitivamente al frente del Consejo de Participación Ciudadana, Nicole? Sí, es momento de un cambio. Creo que eso también la ciudadanía ha visto que lo que hemos hecho en este nuevo Consejo hemos actuado ya de manera transparente, estamos dando continuidad a todos los procesos de designación de autoridades. Yo tengo que decirlo, sí me siento muy orgullosa de que hemos cumplido con el país para que ya al fin, porque al fin ya contamos con una autoridad al frente de una institución tan importante como es la Contraloría General del Estado. Tenemos otros concursos también que seguimos avanzando. Lastimosamente, sí es importante que la ciudadanía conozca que por todas estas acciones de protección es por algo que no hemos avanzado, y no solamente nosotros, sino las pasadas administraciones. Si siguen existiendo todos estos abusos de garantías jurisdiccionales, constitucionales, nosotros ni los próximos consejeros y consejeras van a poder avanzar. Así que eso es importante también recalcar. Nosotros, por nuestro lado, lo que hacemos es trabajar apegado a la ley, a la Constitución, a nuestros propios reglamentos. Así que eso es lo que hemos venido haciendo. Es muy importante para nosotros también cumplir con el país en cuanto a la designación de autoridades. En todo caso, pues entonces, que tenga y mantenga esa confianza de parte de la opinión pública este nuevo Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Nicole, muchas gracias por la entrevista. Pues, daba la invitación a una próxima ocasión. Muchísimas gracias, Javier. Un muy buen día para todos. Ocho horas, diecisiete minutos. Hemos estado con la ingeniera Nicole Bonifaz, presidenta del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social.